¿Todo bien? Muy bien ¿Todo tranquilo? Se vas a emplatar carlico Voy a emplatar esto, mirá ¿Qué? ¿Repollitos de Bruselas? Repollitos de Bruselas con radicchio Radicchio No, y se viene, no, no sabe todo lo que tiene esto, Luchito ¿Qué le va bien a esto? ¿Panceta? Sí, le va bien panceta Mirá, vamos a poner un huevo, un huevo poché Claro que es eso, claro Un huevo poché, un poquito de... ¿Me pasa la pimienta, Lucho? Lo que quieras, pimienta Un poquito de aceite Pimienta Y esto se merece Pancetita crocante, ¿no? Che, qué guarnición Qué rico Mirá, hay que aprovechar todos los productos Y ahora vamos a acompañar con una carne Carne como? Hace freír ¿A la cacerola? A la cacerola Mirá, una tortuguita a la cacerola Voy a mover el plato, diré Venga, venga, venga Vamos a emplatar acá, mirá la carne Es una manteca Esto es una manteca y es para una familia Sí Grande Y si no, también la podés congelar Porque esto lo podés hacer y congelar Y te salva de un día de... Que estás apurado Che, buen corte la tortuguita para estofado, ¿eh? Para la cacerola, ¿no? Es sacar un poco de juguitos Y mirá, hay verduritas también Esto va con un pancito Hay mucha verdura fresca Mirá, orgánica Que vamos a usar todos los productos que nos trajeron hoy Sí, totalmente Mirá, un platazo, Lucho Espectacular Mirá, suculento Plato de luna Hay que arrancar con... Mirá, mirá, hay que matar el frío Rompe ese huevito pollo Mirá, mirá Mirá, mirá ¡Cómo no te van a amar! ¡Cómo no te van a amar! ¡Por Dios! Muchas gracias ¡Rico, rico! ¡Glad y Mabel! ¡Rico, rico el plato de hoy que voy a hacer! ¡Epectacular! ¿Arranco? Arranque Arranque, arranque, arranque Mirá, vamos a arrancar con carne ¿Qué carne voy a usar acá, Lucho? ¿Cuál? Muy bien Mirá, Lucho Dime A mí me encanta la tortuguita Porque tiene ese tejido conectivo Sí Que se pueden ver por dentro Sí Es como un colágeno Cuando lo cocinás Queda ese cartílago Tan blando Tan rico Que se desarma Es ideal también Te lo comés todo Y es ideal también, ¿sabés para qué? Para hacer un estofado así Y acompañar con una buena pasta ¡Oh, qué bien! También Va muy bien Que se deshaga, ¿no? Se desarma Se desarma También lo puede ser de relleno de pasta ¡Va! Y es una carne Muy magra ¿Querés que se tenga? Sí, sí Muy magra Es una carne muy magra Por eso mostré que tiene colágeno Y no tiene grasa Tiene un tejido conectivo por afuera Que es una pielcita súper fina Que eso va a tardar un poco más en cocción Pero dale un tiempo de cocción acá Es una carne dura Es un músculo Claro Es un corte que también suele arquearse durante la cocción Exactamente Por todo ese tejido Por ese cartílago que tiene ese tejido Vamos a contar que es un músculo duro Porque está donde se encuentra en la pata de la vaca Exactamente Y la vaca camina Se camina mucho Es un músculo duro Es un corte de tercera Pero la verdad que está buenísimo Es muy bueno, Lucho Es muy bueno y muy rico Uno de los cortes para mí de estofado que más me gusta Porque es sabroso De hecho me gusta más que el osubuco a mí La tortuguita Sí, a mí también Para hacer este tipo de De estas preparaciones, ¿no? Porque no tiene nada de materia grasa Totalmente Es súper magro Tiene colágeno Sí, sí, sí Está bueno Está bueno Mirá, y vamos a Yo ahí no puse todas las piezas ¿Vas a dorar acá? Porque quiero que se dore No hay que amontonar Siempre decimos que cacerola caliente Aceite Y no amontonar Si llenamos la cacerola Se va a empezar a alargar el jugo Y a hervir Y no vamos a lograr ese dorado que queremos Que es importante eso Porque Después lo vas a hervir dos o tres horas Sí, está bien Pero todo ese sabor Y esa reacción de Maliar Que hace la carne del dorado Le va a transmitir a la salsa después Bien Bien dorado Bueno, acá yo tengo ajo Vamos a poner ajo en carne Ya tiene Hay aroma a caramelización, ¿eh? ¿Viste? Carnecita dorada Carne dorada Ajo aplastado Ajo aplastado Y esto porque no lo voy a picar Porque no tiene sentido, Lucho Porque se va a deshacer, ¿no? Se va a desarmar todo en cocción Va a estar dos o tres horas cocinándose Me vuelvo loco El tiempo de cocción que le vas a dar Sí Es el tiempo que vos quieras La terneza de la carne Vas probando Vas ahí pinchando Mojando con el pancito Las alas Probando Probando la salsita Probando la salsita Vamos a poner los ajos así Qué bien Entero Hojita laurel Hojas de laurel Al que le toca laurel Lava los platos Así es Mirá, tenemos hierba Hierba fresca Hierba Mirá qué lindo este tomillo Hermoso Hermoso Esto está lavado así Que lo vamos a poner así Está bueno Hay que aprovechar Usar esto Esto es de ahora Hay que tener aromáticas en casa Sí, hay que tener Cómo cambia cocinar con hierbas frescas Hierbas frescas cambia Sí, sí, sí Mirá el aroma que desprende Espectacular Solamente puse tres cosas Nada más Qué locura Mirá Y vamos a ver si ya doró A ver Vamos a dar vuelta Mirá A veces me dicen mucho Las ollas de acero inoxidable Se pegan La carne Sí se pega Pero ¿sabes por qué? Porque la olla no está caliente O no le dice el tiempo suficiente Mirá Mirá, mirá, mirá ¿Qué se va a pegar? Mirá lo que se va a pegar O sea, buena temperatura de la cacerola Y esperar que dore bien la proteína Para dar la vuelta Exactamente Dale ese tiempecito Para que se dore bien Mirá Y ese dorado hermoso Glá Por favor No se pega No se pega Se despega Solo es como la papa Siempre digo cuando va al horno Y que está pegada Y la empezás a mover Y a mover Y a querer despegar de la placa No La rompes toda La rompes toda Dale tiempo A esto es solamente Mirá No tiene materia grasa No, una locura Una locura Y mirá lo que doró Y ahora vamos a ir con los vegetales Vamos Vamos con los vegetales Que acá tengo cebolla Que ya tengo picado grande Donde todo grande Porque va a ir A una cocción larga Todos los estofados Los vegetales Que tengan presencia ¿No es cierto? Exactamente Hola Pipina Hola ¿Cómo va? Buen arranque de semana Pipi Muy lindo De arranque Lindo lunes ¿No? Sí, muy lindo lunes Qué hermosa Qué trabajo que hicieron Las chicas Que hay que decirlo ¿No? Che, le podemos mandar Un beso enorme A Julieta ¿Dónde está Juli? No está No está Juli Feliz Feliz La amamos a Juli Es la responsable De todo el arte Que ven En el estudio En el estudio Que se pone la 10 Y estuvo desde las 8 de la mañana Dele pegando cartelitos Para que la escenografía Este Así de linda Así de linda Todos los mensajitos de amor Que le están mandando Por su caracha Sí, seguro Sí, una cosa hermosa Hermosa Mira, vamos con Apio Apio Zanahoria Sí Y esto Solamente darle tiempo Zanahoria Nada más que tiempo Zanahoria le doy bastante Viste que tenía ese color rojito Sí Porque le puse zanahoria Y un poco de pimentón Y ají molido No tiene salsa de tomate Espectacular Mira, vamos con un poquito de pimentón Y vamos a darle un poco de picor Porque acá Dale ají molido Dale un poquito Oye, hoy todas las recetas La estamos trabajando Con esos condimentos Que en toda cocina hay Ají molido Sí Pimentón Sí ¿Entra un comino ahora? No ¿Qué? ¿Canela? Nueve moscada Ay, qué rico Un poquito de nueve moscada Vas a ver que le va muy bien Estas cocciones que son largas Poquito, no abusar Poquita, poquita Y ahora sí Que ya está toda dorada La carne ya de la parte de abajo Sí Vamos con un poco de sal Espectacular Y ahora vamos a desglasar Con un poco de vino Qué bien Y esto lo vamos a poner Un poco de vino Un poco de caldo Y lo tapamos Y nos olvidamos Y nos olvidamos La guarnición es muy sencilla Pero muy rica Muy rica Mirá Qué lujo esto, Che Sí Se evapora el alcohol, Lucho Sí Y vamos con el caldo Vamos Vamos con el caldo Y lo vamos a tapar Dos minutos Lo voy a mover un poquito Para que quede Se levanta todo ese dorado Sí Ese fondito de cocción Se despega todo ese dorado Así que eso Ese desglasar también evita que se pegue Durante el estofado Evita que se pegue Exactamente Y levanta todo El alcohol levanta todo Perfecto Levanta todo Y ese va a quedar dentro de nuestra salsa Espectacular Es importante no quemarlo Porque después ese sabor se transfiere A la salsa Viste que el olor que ha quemado No lo saca con nada Nada, nada, nada Y agua o caldo A tapar A tapar Bien Dejarlo cocinar por mucho tiempo La salsa después la podés ligar si querés Pero con el tiempo de cocción que va a tener Va a quedar así como está esta Que está bastante espesa Gla, vos estás usando agregado de caldo Enriquecís Seguís enriqueciendo con sabor y demás Pero podrías bien tapar con agua Y con todos esos vegetales Se va a ir formando el caldito Totalmente De la misma cocción Y un caldo Cuando hablamos siempre de caldo Ponerle en mi caso Siempre uso caldo de verduras Que voy sacando Pelé la zanahoria Voy sacando de ahí Bien Los cortecitos que me van sobrando Va toda la cacerola Espectacular Y hago un punto con eso Y esto lo tapamos Y lo dejamos cocinar Muy bien Y ahora vamos a ir con la guarnición Guarniciones Que voy a necesitar, Lucho ¿Qué? Que me traigas ¿Querés que te hagan cambias o no? ¿O dónde? ¿La sartén va acá? Sí, pero no sé si teníamos que ir a buscar Sí, sí Los repollitos ¿Tenemos el productor preparado? Sí ¿Cuánta cultura? ¿Cuánta cultura? Mirá, él decía de los repollitos Es verdad que no lo consumimos crudo Sí, que nosotros a veces lo usamos crudo Para ensaladas cortadas bien finitas Exactamente Y que hacemos referencia a que no es un producto que sea indigesto si no lo cocinamos No, para nada Se puede comer crudo, ¿eh? Se puede comer crudo Sin ningún drama Pero si no, acá, ¿vos lo blanqueás? Yo no lo blanqueo Yo lo blanqueo un poquito Bien Apenitas, Lucho Bien Apenitas Viste que a veces el que no lo conoce y en la casa a veces dicen Ah, pero está como durito Sí, es rico comerlo al dente Perfecto A mí me gusta que esté al dente y que no esté pasado, que no sea blando Bien Esto va a ir al agua, Lucho, con agua, con sal y un poquito de bicarbonato ¿Cuánto tiempo? Dos o tres minutos, nada más Poquita, poquita precaución Poquita, porque después yo lo voy a llevar a un sartén y le voy a dar color ahí Porque ahí también va a desprender todo su sabor con un poquito de manteca, sal y pimienta Divino No, no sabés lo que es esto, Lucho Hermoso Muy bien Y ahora yo ya tengo un sartén ahí adelantado Mirá que tarda un ratito en dorar Sí, ya está dorando, ¿eh? Está dorando un poquito de manteca Y vamos a usar el radiquio El radiquio es muy rico ¿Viste lo que es esto? El radiquio es muy rico en ensaladas también, en salsas también Lo usan los tanos, hacen salsas con radiquio que queda espectacular también Y yo lo voy a usar, que como es familiar, es amargo Con el repollito de brusuela Pero lo voy a sarteñear, le voy a dar una vueltita en el sartén Es el radiquio medio braseado, ¿no es cierto? Exactamente, pero es apena porque son hojas tiernas Solamente para que quede el aroma impregnado de la manteca, la sal, pimienta Me tenté y probé un repollito de brusela Los doraste con un poco de manteca también, ¿no es cierto? Sí, un poquito de manteca Increíble ¿Viste qué ricos que son? No, 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 una cosa de locos Y es nada, Lucho, es nada Dos o tres minutitos por agua Y lo lindo el verde que tiene Tiene un verde muy vivo No es tan amarronado No, ¿por qué? ¿Eso por el bicarbonato? Claro, le pongo un poquito de bicarbonato y sal Siempre el agua Y siempre a partir de agua hirviendo Hierve el agua, le pones una cucharada de sal Un poco de bicarbonato Dos o tres minutitos, retirás Nada más Y esto es, nada, una sarteñada y ya está Hermoso Mucho más que eso, Lucho Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mientras esto se tierniza un poquito más Vamos a hacer un huevo poché ¿Te gusta el huevo poché? Amo el huevo poché Amo Esto te digo que así solo, con el huevo, ya sería un plato solo Por lo único que como poco huevo poché porque no me salen tan bien Por lo único Comería huevo poché todos los días Como mucho huevo pasado por agua Que me resulta más fácil hacerlo Exacto Pero me encantan, el huevo poché me vuelve loco Yo lo bajo, hay que bajar la temperatura Tienes que el agua caliente Pero no tienes que estar hirviendo tan borbotones ¿Por qué? Porque los borbotones van a hacer que se rompan la clara Bien Entonces, agua Agua, sal Sal Vamos, con un buen chorro de vinagre ¿Qué va a ser el vinagre? ¿Qué? El vinagre no va a dejar que la clara se esparza por todo el agua Espectacular Y vamos a hacer acá un remolino Lo vas a hacer, a partir de hoy le vas a perder miedo, Lucho O sea, acá hay que darle movimiento al agua, ¿no es cierto? Movimiento al agua, ¿para qué? Para que todo ese remolino agarre las claras y la envuelva en la yema y no se rompa Perfecto Y otro dato importante, yo le cuento todos los tips Te tiene que salir, Lucho Sacá el huevo de la heladera un rato antes Que no esté frío Que no esté frío Y huevo fresco es clave, ¿no es cierto? Huevo fresco es súper clave, Lucho ¿Y cantidad de agua, Glá? Agua, mirá Sí Mita de la olla tiene esta Mirá cómo empieza a dar vuelta Glá, Glá, te salió, te sale perfecto Mirá, ya está, ¿ves? No, no, no Si toma la cámara Mirá, 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 mirá Como baila No lo tocó, ¿eh? No, no, solamente baila Acá directamente fue agua a temperatura milloteo, o sea, unos 80 y pico, 90 grados antes de hervor Sí Y la retiraste de cocción La retiré, ¿por qué? Porque estaba borbotone ¿Qué pasa si la olla está borbotone? Cuando pones el huevo, el agua va a empezar a dar vuelta, vuelta, vuelta Y la misma, el mismo borbotoneo del agua, ahí la vuelvo un ratito al fuego Y ahí se cocina, uno o dos minutitos, ahí vas a buscar el punto que te gusta a vos La idea es que coagule la clara y que la yema quede perfectamente cruda Quede cremosa, cremosa Increíble Mirá, y ya Y lo del huevo que pierda la temperatura de heladera también hace de que no comamos un huevo pollo frío, ¿no es cierto? Exacto, claro, y que quede más cocido, que llegue bien apto cocido Y otra que también no se rompa tan fácil, porque se rompe más fácil al estar el huevo de heladera ¿Ves que ahí empieza a moverse mucho? Sí, y ya lo sacamos, ¿no? Lo sacamos porque está muy fuerte el agua, ¿ves? Espectacular ¿Ves? Ahí ya lo sacamos Increíble Bueno, ¿estamos para emplatar? Vamos, emplatemos ¿Emplatamos? Sí, sí, sí Qué linda esta granada, Lucho ¿O no? La voy a usar para la... Sí, ponéle y vos también le ponés La voy a usar para la tarta Gracias La granada le va a dar ese crocante a la tarta, espectacular Espectacular Te acerco la Guarni Dale, porfa Acerque Che, mirá lo que es esto, ¿eh? Qué hermosura Hermoso Y qué rico que es, Lucho ¿O no? No, muy rico, muy rico Y la combinación de huevo El radicho Increíble La panceta Sí Va muy bien Va muy bien Pruébenlo ¿Sabés qué también se puede hacer con los repositos gratinados también? Por eso es decir que estamos acostumbrados a comerlos como calientes ¿Por qué es invierno? Reposito de brusela con una salsita blanca y queso gratinado ¿O no? ¿Cómo va eso? Che, este me da la sensación que este es el ideal para pescar el huevo, Poye Ese es para eso, Lucho Pipina pensó en todos los detalles, mirá Bien, Pipina siempre atenta Siempre atenta Una grosa ¿Te alimás a sacarlo? ¿Yo? Sí, si lo rompo, bueno, me vas a... No, tengo otro sistema de romper Te doy, mirá, te doy para que no tengas miedo Lucho, no rompa los huevos, decímelo Vas a ver qué hoy vas a hacer en tu casa, Lucho Voy a hacer, hoy hago Voy a hacer, mirá, esto así ¿Pongo? Ponga, ponga arriba Mirá, 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 mirá Mirá lo que es Mirá este huevito Poye, ¿eh? No Uy, 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 mirá He hecho en el momento Ay, ay, ay Sí, de panceta, pero panceta cortada, bien chiquitita, esto es opcional Procante Bien crocante, que está buenísimo Hoy aprendí mucho, ¿eh? Hoy aprendí mucho Pimienta sal Que no te olvides de darle un poquito de sal y pimienta al huevo, siempre Siempre, pues siempre nos olvidamos Oliva cruda, no sé si querés acá Sí, obvio, oliva cruda un poquito, que al huevo le va muy bien Y ahora vamos con la carne Venga Voy, vamos a la olla, que tengo acá esta carne que tiene varias horas de cocción ya Que es una mantequita Esto es una mantequita, Lucho, para acompañar este plato Mirá, mirá lo que es esto Yes Rico, rico Mechi, ¿te gusta esta carnecita de la cacerola o no? Mirá, me hace me desarme Está bueno, ¿no? De levantar De lunes Pero me da la sensación que Mechi la prefiere con papa Eh, te conozco, te conozco Te conozco ¿Por qué no un estofado de papa? ¿Por qué no? Si podría ir a papas Le cuesta comer verdura la Mechi, me parece ¿Vos decís? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y por ahí panceta le va a huevo, huevo poller Sí, eso sí Bueno, ella comería el huevo Ahí hay de servicio si querés, mirá Acá, muchas gracias Pipina, qué genio Vamos a cargar acá unas Buena cantidad de juguito La vas a subir a tus redes esta receta Obvio, mirá dónde En arroba al gradismo a verlo al azar Ahí me pueden encontrar Mirá una manteca, che Mirá lo que es esta carne, mirá Una manteca Se desarma con la cuchara Mirále perejil, ponéle, poné lo que quiera Aplauso para Gla, impecable Mirá lo que es ese huevito Les dije que hoy era un programa En donde le vamos a rendir Un pequeño homenaje a los pequeños Y grandes productores de nuestro país Me voy a trasladar